Nos avisaron que hoy van a tomar esta medida de fuerza por 24 horas en función de que están reclamando un retroactivo que fue convenido, mejor dicho, en la paritaria del mes de mayo. Algo que nosotros habíamos comunicado y que estábamos totalmente de acuerdo con las autoridades del sindicato en Buenos Aires y que sabían ellos que la economía había reprogramado esos pagos para julio y agosto, lo cual aceptaron. Así que es incomprensible, desde mi punto de vista, esta medida de fuerza. ¿Porque los trabajadores ya han cobrado los haberes? Corfo, tengo entendido que ayer se depositaron los sueldos, así que... O sea que resta abonar ese retroactivo, pero ¿está dentro de lo acordado? Está dentro de lo que habíamos avisado porque nos pidieron ciertas certezas respecto de cuándo se iba a hacer el pago de ese retroactivo. En su momento, Economía nos dijo que iban a ser en dos tandas, en julio y en agosto, y bueno, estamos en el mes de julio y, por supuesto, está dentro de los términos que acordamos con el sindicato. Nos sorprendió ayer esta comunicación porque, primero, que fue así, no programada en el tiempo. Nosotros tenemos para el día jueves una salida ya programada, la hemos trasladado para el día viernes, así que esperemos que mañana el personal esté acá. Sí, teníamos entendido que hoy el tren salía completo, bueno, de hecho, ahora aquí en la estación hay gente que está averiguando. Sí, bueno, son medidas de fuerza tomadas así en forma inconsulta. Yo creo que la gente, el turismo, en fin, todos merecemos un poco más de respeto a la hora de estas actitudes así tan inconsultas, tan poco... Respecto a los pasajeros que no pueden hacer la salida de hoy, ¿se le está devolviendo el monto? Sí, sí, por supuesto, sí. El que no tiene previsto estar mañana acá, bueno, es todo un inconveniente que se genera y justamente a partir de algo que ya lo teníamos debidamente acordado con la gente de Buenos Aires. El paro en los gremios comunican que es por 24 horas, por hoy no va. Sí, por 24 horas, sí. Y la definición, bueno, usted decía, la toman a nivel central los gremios en Buenos Aires. Sí, la prueba es al canto. Ellos mandaron una nota, hablan de una empresa, se refieren a Corfo como una empresa, Corfo no es una empresa, Corfo es un organismo del Estado, o sea, una empresa puede buscar otros mecanismos para determinadas cuestiones salariales. Nosotros tenemos que ajustarnos a un presupuesto de la provincia, todo un mecanismo que no es el mismo que ellos están acostumbrados a tratar con otras empresas del gremio.